Sol de estrellas de Dios, de mi nada me llegaron y corte, y con fracas abiertos, acoged a esperanza de los hombres. Se suelen en tu mirada, el eco del cordero, rey del mundo, y a los tiempos lágrimas, regalos su siguiente y dieron fruto. Sol de estrellas de Dios, salve de tu dolor. Sol de estrellas de Dios, salve de tu dolor. Sol de estrellas de Dios, salve de tu dolor. Sol de estrellas de Dios, salve de tu dolor. Entrégame la luz de sus promesas, y deja que contemples tu rostro cuando mira las estrellas. Salve de tu dolor. 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 Salve de tu dolor.